Yo trabajo para la asociación de charcutería de aquí de Alemania. ¿Y su rol en esa asociación qué hace? Mi rol en la... yo soy responsable del equipo nacional de charcuteros de aquí de Alemania. Yo los... ¿Entrenas? No, entrenar porque no soy del oficio. Simplemente aquí en Alemania hacemos muchas competiciones a nivel de clase. Cuando acaban del colegio hacen una competición a nivel regional, luego una competición a nivel de las comarcas y luego nacional. Y los mejores de todas las comarcas vienen y tienen la posibilidad de entrar en el equipo nacional, la selección nacional. Selección nacional, exacto.